La Intendencia de Montevideo siempre ha dado la espalda, nunca ha recibido a los familiares que tenían personas inhumadas en dichos cementerios y los restos desaparecieron, pero la gota que desbordó el vaso es la resolución que tomó la Intendenta Ana Oliveira en finales de diciembre del año pasado, archivando todas las denuncias y bueno, de esa manera, lamentablemente las investigaciones y la posibilidad de encontrar los restos de las personas que estaban enterradas en distintos cementerios es nula. Esa es la actuación del Frente Amplio de Montevideo, sería bueno que el candidato Frente Amplista, el doctor Tabaré Vázquez, lo conversara con la Intendenta Frente Amplista también a ver si en este caso pueden predicar con el ejemplo. A mí me parece bárbaro que se profundice la investigación, el planteo que hace el doctor Vázquez, pero me resisto a creer que dependiendo de quien haga la denuncia se toman las decisiones correctas. La respuesta que se le ha dado a los ciudadanos montevideanos en este caso ha sido lamentable, la Intendencia de Montevideo tiene una política en materia de derechos humanos de cuarta categoría.